¿Te interesa la domótica? No esperes más, suscríbete ahora mismo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o tu plataforma preferida de podcast para poder recibir todos los nuevos contenido. Hazlo ahora mismo que es 100% gratis. Buenos días Alejandro, ¿cómo te va todo? Buenos días Bruno, de momento todo va bien y la salud también, muchas gracias. Me alegro que todo te vaya bien y te agradezco tu participación en este nuevo podcast. Para empezar, cuéntanos quién eres y cuál es tu background. Mi nombre es Alejandro Soto, soy fundador de Overev Consulting. Somos una empresa instaladora eléctrica y nuestra especialidad es la domótica y los objetos conectados. Por relación también trabajamos con redes y circuitos de cámara y control de acceso. Yo de formación soy economista y técnico especialista en sistemas electrotécnicos y automatizados. Fundé la empresa en el año 2014. Tras una larga experiencia en la venta de producto electrónica de consumo. En empresas como Boulanger, que ahora es Wharton, Handling, que fue absorbido más tarde por homenaje del hogar, incluso en el corte inglés. Y en marcas de productos puramente como Banana Lotion, que son daneses, aquí tuve la oportunidad de ver integraciones con sistemas domóticos y también en sistemas de audio y vídeo, incluso con la telefonía. Estos hogares eran hogares de alto standing a lo largo de toda España, tanto en Madrid como en la costa como en Marbella. Hice instalaciones de este tipo de productos. Por eso pensé que estos sistemas integrados llegarían poco a poco a todos los hogares. Y esto junto con la evolución de la tecnología y una constante, si quieres llámalo curiosidad o interés por este tipo de productos, me animó a fundar Awe Life. Recuerdo incluso en el año 2015 estuve en una charla con Filip sobre Z-Wave. ¿Cuáles son los dispositivos que aconsejas para afrontar y prevenir el COVID-19? Pues mira, para afrontar esta nueva situación, donde es necesario tener precaución y también confianza. Apostamos por varias líneas de producto. Estas líneas son las cámaras IP con función de medición de temperatura. Estas cámaras nos permiten medir la temperatura de las personas que pasan por un determinado rango de acción de la cámara. También los termómetros infrarrojos de precisión. Estos termómetros también nos permiten, sin contacto, medir la temperatura de las personas. Por ejemplo, el acceso en un local. También el control de acceso con control de temperatura. Estos controles de acceso nos permiten no sólo ya registrar el horario de las personas que acceden a su puesto de trabajo, sino también su temperatura corporal. Incluso por software nos permiten identificar qué personas llevan puesta la mascarilla. Por último, los contadores de personas. Estos productos son muy sencillos y creo que ahora pueden ser muy útiles, ya que nos miden el aforo de un local, que ahora pues tienen que estar controlados. ¿Qué interés tienen estos dispositivos? Creo que son herramientas importantes a disposición de las empresas para poder tener un mayor grado de confianza. Te explico. Hacemos una primera criba de personas con unos determinados síntomas. En este caso, tener fiebre. Y por otro lado, también nos permite que nuestros clientes o los clientes de esos locales vean que hacemos todo lo posible para guardar la seguridad adecuada y que hacemos los máximos esfuerzos para estar libres del virus. ¿Son sistemas que transmiten informaciones precisas? La tecnología que hay en estos dispositivos nos permite tener bastante confianza en ellos, ya que los márgenes de precisión son muy ajustados y varían dependiendo de los productos, pero estarían en torno a los 0,3 y 0,5 grados. ¿En qué negocios estos dispositivos tendrían utilidad en tu opinión? Pienso que en todos los negocios que tengan personal, ya que es necesario controlar la temperatura de todas las personas que trabajan y sobre todo y en especial los locales que tienen abierto al público, tanto para las personas que trabajan allí como para las personas que acceden a dichos locales. Se me ocurren los ejemplos de los restaurantes. ¿Si no tengo conocimientos, ofreces servicios de acompañamiento? Uno de los servicios que ofrecemos es el de la consultoría. Entendemos que son productos novedosos y siempre orientamos a nuestros clientes sobre la solución que mejor se adapta a lo que están buscando. Sabes que la tecnología nos permite alternativas y creo que es importante ofrecer un servicio de acompañamiento o de tutela que les dé una orientación precisa. ¿Y es costoso integrar este tipo de solución? Dependerá sobre cuál es la solución que conviene más en cada caso y dependerá sobre todo del grado de precisión y lo que es más importante, sobre cuál es el volumen de las personas que quiero controlar. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo registrar la temperatura de un pequeño local de fisioterapia donde entran una, dos, tres o cuatro personas al día que, por ejemplo, controlar el tránsito de un centro comercial. Hay soluciones muy asequibles que parten más o menos desde los 100 euros. Y quiero que me cuentes cuáles son los límites de estos dispositivos. Los límites de estos dispositivos sin duda vienen marcados por el número de personas que queremos controlar y el número de veces que lo vamos a hacer. Si tenemos vacuna para el COVID-19, estos dispositivos pierden su interés. Creo que no perderán interés, ya que si algo nos ha enseñado este nuevo virus es que hay que estar preparados o bien ante nuevos brotes o, esperemos que no, nuevas pandemias. ¿Una instalación domótica completa puede ser útil para protegerse más del COVID-19? Pienso que puede ser de gran ayuda y, por qué no, como protección. Te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, podemos abrir la puerta de casa a distancia, pues esto como protección nos sirve porque no hay que acercarse a la persona que nos trae el paquete. También nos ayuda, si ponemos otro ejemplo, con las personas mayores. Si estas personas mayores las tenemos controladas a través de un sistema de cámaras o que nos permita darnos avisos sobre su salud, pues esto sin duda nos ayudará bastante ante esta pandemia o incluso en nuestra vida cotidiana. Y para acabar, ¿dónde podemos encontrar tus servicios? La forma más sencilla es contactar con nosotros a través de nuestra página web en www.avlife.com.es. Y allí podéis encontrar más información sobre estos y otros productos con los que trabajamos. Pues muchas gracias por estas valiosas informaciones. Te deseo muchos éxitos y hasta pronto para un nuevo podcast. Muchas gracias, Bruno. Enhorabuena por la divulgación y la formación que haces en tu blog sobre estos y otros productos. Son de gran ayuda. Un saludo.